Hola, mi nombre es Rosy Tirado y me gustaría hablarte de esta maravillosa mezcla que se llama Aroma CIE. Es una mezcla que viene en nuestro maravilloso kit de gotas de lluvia. Para las personas que no lo conozcáis, es una terapia que Gary Young hace mucho tiempo decidió crear para que las familias pudieran darle masajes corporales a sus hijos, a su pareja, a sus familiares más queridos. Incluso un automasaje para nosotros mismos en nuestros pies, en nuestras piernas, de manera que le da reconstitución a nuestros músculos y a nuestras partes del cuerpo pues que quizá por el trabajo, por el cansancio, porque bueno, a veces tenemos tensiones en el cuerpo que vamos acumulando en distintas partes del cuerpo y eso va haciendo que nuestro cuerpo pues se vaya como agotando, desgastando, o sea como sintiendo que necesitamos algo que vaya reponiendo toda esa musculatura. Yo que soy formadora de la terapia gotas de lluvia y que me encanta enseñarla, me encanta darla y por supuesto me encanta recibirla y además siempre recomiendo que pruebes en tu cuerpo la aplicación de aceites esenciales a través del masaje porque de verdad que es una sensación muy muy placentera y sientes como tus músculos se sueltan toda esa tensión del día o bueno pues que hemos ido a hacer una caminata o hemos salido a bailar y cuando volvemos de bailar pues tenemos los músculos pues eso, de que los hemos movido más de lo habitual. Qué sensación más agradable cuando coges un poquito de aceite vegetal de V6, añades una gota de esta maravillosa mezcla que lleva albahaca, mejorana, lavanda, menta y ciprés. Cuatro aceites, albahaca, mejorana, ciprés y menta se utilizan en la terapia gotas de lluvia. Entonces yo siempre le digo a las personas que vienen al taller, si tienes el kit completo pues es lo ideal para practicar con todos los aceites la terapia completa. Pero por ejemplo si no los tienes y quieres empezar a practicar, además en Guerreros Aromáticos tenemos vídeos que lo puedes ir a visibilizar y puedes aprenderla. Si tienes esta mezcla, te puedes hacer una mezcla con V6 y puedes empezar a hacer la terapia y a practicarla. De verdad que son unos aceites maravillosos para las articulaciones, pero no sólo para las articulaciones. Por ejemplo, la albahaca apoya mucho también nuestro estado mental porque nos va a dar enfoque, nos va a dar fuerza, nos va a dar conexión. La mejorana es un aceite que nos ayuda también al sistema digestivo. Estas digestiones que a veces como que se quedan como interrumpidas, como que se quedan ahí que no terminas de hacer la digestión, ayuda a que de forma natural el movimiento peristáltico de tu intestino como que se mueva por sí solo. Y eso es ideal, por ejemplo, en personas que caminan poco y pasan mucho tiempo sentadas o en niños que tienen un intestino como lento. De hecho, puedes poner en la planta de los pies, en la zona refleja de la parte de abajo, puedes poner unas gotitas y puedes hacer un movimiento con tus nodillos hacia la derecha en sentido agujas del reloj para ayudar a que el movimiento peristáltico haga que la digestión sea muchísimo más fluida. Luego tiene la menta, que por excelencia la menta da un gran apoyo a todo lo que son las articulaciones, nos aporta ese frescor que hace que articularmente sentamos la musculatura muy ligera y nos ayuda a que también mentalmente estemos más despiertas. El ciprés, que es un aceite que ayuda a todos los líquidos corporales cuando hay cierto estancamiento también de emociones, porque sabéis que las emociones son líquido y necesitamos a veces como mover, mover, soltar para que haya otras cosas nuevas que puedan entrar, ¿verdad? El ciprés es un aceite que te da como recogimiento, que te apoya en momentos difíciles, por ejemplo, cuando ha habido personas que se han marchado, que han fallecido, o personas que por distintas circunstancias te has tenido que separar de ellas. Es como que apoya emocionalmente a todo lo relacionado con momentos de duelo. Entonces, el ciprés es un aceite increíble para esto y luego va acompañado con lavanda, nuestra querida lavanda, que muchas personas la llaman la sanadora universal en aromaterapia, no porque tenga propiedades salvadoras, porque tiene propiedades muy relajantes y eso nos apoya en cualquier momento que necesitemos un momento de relajación. Cuando nuestros músculos están relajados y están fuera de tensión, lo que sentimos en el cuerpo es como que fluimos, que vamos más ligeros por la vida, que esa mochila que llevamos todos los días no la descargamos. Si además todos esos aceites nos apoyan tanto físicamente como emocionalmente, pues la verdad es que esta mezcla se hace una de las imprescindibles para personas que quieren tratar con amor y con cariño su cuerpo a nivel muscular, pero también su mente a nivel energético. Así que, ¿cómo lo puedes aplicar? Haciéndote una mezcla de masaje con aceite vegetal, también lo puedes poner en difusor y, bueno, te vas a sentir, pues eso, que te quitas una gran mochila de los músculos y que vas mucho más ligera por la vida. Así que te recomiendo que inhales aceite esencial de aroma SID y que lo apliques en tus músculos y que este mes, o cuando te apetezca, lo incluyas en tu pedido mensual. ¡Chao!